Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Camilo Fútbol Vino Tinto. La Federación Venezolana de Fútbol a través de sus redes sociales compartió la lista con los 23 convocados para enfrentar a sus similares de Japón e Irán los próximos 16 y 20 de noviembre, respectivamente. Entre las novedades están el retorno de Jangel Herrera luego de su lesión y la inclusión del defensor Bernardo Añor que tiene un pasado en la MLS y que actualmente juega en el Fútbol V con los Rojos del Ávila. También vuelve después de un buen tiempo Jefferson Soteldo y a lo que a muchos sorprende la ausencia de Rómulo Otero. Bueno chicos, ¿qué les parece la convocatoria? ¿Cree que debieron incluir a otros y quienes no deberían estar? Los estaré leyendo en los comentarios. Así como a la absoluta también se reveló los 23 convocados para disputar el cuadrangular amistoso sub 20 que se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano de Cabudare. Entre los más destacados y que vuelven después de un buen tiempo están Cristian Cáceres, Jan Hurtado, Dani Pérez y Enrique Peña Sauner que jugará por primera vez en tierras venezolanas. Rafael Dudamel habló este jueves en rueda de prensa ante los medios de comunicación sobre este cuadrangular internacional a disputarse desde el próximo 14 de noviembre en el Estadio de Cabudare ante las selecciones de Ecuador, Bolivia y Perú. Y habló sobre el caso Alejandro Marqués. El jugador había asistido al partido ante Emiratos Árabes y unas semanas después manifestó su negativa de venir al cuadrangular porque le impediría disputar el 62% de los compromisos con su club. Justo el día que un diario español compartió que el delantero del Barça había recibido la nacionalidad española. Convocar al delantero se ha vuelto un tema áspero, expresó el estratega criollo. Por otro lado, el yarakuyano confirmó la presencia de Jan Hurtado en el certamen. Hemos hecho la solicitud para que Jan venga al cuadrangular ante la suspensión del compromiso de gimnasia por Copa. Podremos tenerlo durante todo el torneo, agregó. Entre otras de las declaraciones de rigor, el mandamás también confesó su preferencia por Lara como sede para la selección, por lo que podría ser una de las principales sedes del avionotinto en el proceso a Qatar 2022. El director técnico Giovanni Savarese logra en su primera temporada llevar al Portland Timbers hasta la final de la conferencia oeste al derrotar en la tanda de penaltis al Seattle Saunders. Esto no es sobre mí, es sobre el club. Y ahora tenemos la oportunidad de seguir avanzando. Si trabajas duro, el fútbol te va a recompensar, confesó el estratega. La vinotinto sub-20 de futsal le ganó a Perú 3-0 en el sudamericano sub-20 que se disputa en este mismo país. Y así lograron avanzar a la siguiente ronda donde enfrentarán a Argentina. Se definieron los equipos y aquí están los horarios de los partidos de ida y vuelta de las semifinales de la liguilla fútbol. Un saludo para Rubén Caballero, Lex Capo, Fran Jesús y para todos los que están apoyándome en Twitter. De verdad, se los agradezco mucho. Recuerda que si quieres un saludo, solo pídemelo aquí debajo en la caja de comentarios. Debajo en la descripción del video, les dejaré mi Facebook y mi Twitter para que vayan y me sigan. Y sobre todo, un saludo para todos los seguidores del fútbol vinotinto. ¡Suscríbete al canal!